Tengo un GPS que le encanta la aventura y recorrer nuevos caminos. No te guía a cualquier lado, te manda derechito a derechito a las regiones de nuestro país donde se producen los mejores alimentos. El mejor compañero que puede tener un cocinero. Dale, prendamos juntos mi GPS y disfrutemos a donde nos lleve hoy. GPS, grandes productores. Nuestro GPS nos trajo a San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde Mónica y César nos van a enseñar todo sobre la producción de naranjas. Mónica y César nos van a enseñar todo sobre la producción de naranjas. ¡Muchas gracias por recibirnos! Estamos acá en San Pedro, obviamente el tema de hoy es la producción de naranjas, pero bueno, atrás de la producción de naranjas hay una historia de vida increíble de esta gran pareja de periodistas y ahora abocados a producir. Exactamente, tiene una historia muy rica. Está acompañando acá el guardián, el pirata que nos va a seguir. Así que, nos vamos hoy, nos vamos a la campanita. ¡Avante, avante! Cuéntenos un poco cómo es el inicio. Esta era una quinta familiar, pertenecía a unos tíos míos, y yo venía hace, bueno, recuerdo de haber reconocido en el tiempo, también en 1954, 1955, venía a matar hormigas de las primeras plantas de naranja. Era tu juego. Claro, venía a laburar, al amanecer. Y a vos te parecía que laburabas. Bueno, en realidad, yo mataba a la hormiga, la hormiga es enemiga de la planta nueva, se la come, así que hay que estar muy atento. ¿Y esas plantas siguen estando? Y esas plantas, aunque te parezca mentira, siguen estando. ¿Cómo fue, para los dos la pregunta, obviamente, el cambio de estar en el mundo de la televisión, más de 50 años haciendo el noticiero, toda una vida, Yo te cuento, básicamente, nos dijimos, tenemos algo de plata guardada. ¿Qué hacemos? ¿En qué la invertimos? ¿Nos metemos en los bancos y en los bonos y en las cosas? ¿O producimos? Y los dos nos miramos fijos y dijimos, producimos. Coincidieron. Totalmente. Estamos conociendo esta historia que es increíble, pero no nos olvidemos de la naranja, no de la media naranja. No, porque la naranja es el comienzo. ¿Con quién tengo que hablar? Tenés que hablar con Carlos, que Carlos es el técnico que nos ayuda a que todo esto que hemos dicho en palabras se apuntale con hechos. Para obtener un monte de naranjas se parte haciendo un almácigo de semillas en invernáculos y a los seis meses se les injertan yemas de la variedad que se desea reproducir. La más común de San Pedro es la Washington Nabel, que se caracteriza por su fuerte color naranja y el agradable sabor dulce típico de la zona. Una vez que tenemos las plantas se las lleva al monte entre los meses de agosto y octubre, evitando las heladas tardías que las pueden dañar. Las plantas comienzan a dar naranjas a partir de los cuatro años y entran a plena producción desde los ocho. Pero escuchá bien esto, pueden producir más allá de los 25 años. Buenas, buenas, buenas. Carlos, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Caperucita? Caperucita roja. ¿O vas a bañar a alguien? No, sí. Esta es linda para cosechar, ¿no? La canasta de cosecha. Tema composición naranja. Estudié un poquitito. Vos me vas a corregir. Hay dos clases. Tenemos la de ombligo y la de jugo. Sí, correcto. La importancia de la naranja de ombligo de San Pedro es por el gusto. Tiene un gusto muy especial que es muy requerido por el consumidor europeo. Primero por el clima. La naranja necesita frío. Son de suelos pesados, franco arcillosos, por decir. Contanos un poquito la planta. Bueno. El proceso de la planta. Es decir, para llegar a este monte tiene aproximadamente entre 15 y 16 años de edad. El ciclo, digamos, de la naranja para llegar a lo que está ahora, que estamos en plena cosecha, arranca ya por octubre con el botón floral. Después, de octubre hasta diciembre, tenés el botón floral, la flor abierta, que es el mejor momento de recorrer un monte por los azares y se perfume entrada a la mañana. Como el tango naranja en flor. El naranja en flor. Y después, bueno, allá por diciembre se produce el cuaje del fruto, que es el frutito chiquito. Va a una serie de tratamientos para llegar con un producto bueno. Y se llega a esta época, la época ideal es la de junio-julio. Es ese momento justo. La cosecha. La cosecha. Lo que se busca ahora son plantas con la genética y el cruzamiento. Planta más achaparrada, más baja, para que sea fácil la cosecha. Te tengo la naranja un gran premio. No, gracias. No, vamos a... Está buenísimo todo lo que nos contaste, pero vamos a laburar. ¿Te parece bien? Vamos a ver bien cómo es la cosecha. Obviamente, manual. Manual. Todo manual. Todo manual. De naranja. Así que, ¿nos ponemos a trabajar? No, porque el problema es que todos hacen el tiran y no estirar. No estirar. No estirar. Y no tenés que hacer así y le haces un pequeño... Ah, una pequeña mueca. Y después sí, lo más suavecito posible volcando la fruta en la cana. Ya tenés bien que sus ojos es lo que a mí me encandila. Que con su sonrisa se va a la deriva. ¿Cuál es él? ¿Cuál es él? ¡Eh! Estaba haciendo cualquier cosa. ¿Podemos arrancar? Hay algo que no va, ¿eh? ¡Lo arrancamos! ¿Qué falta? ¿Qué me faltó? Ah, este. Una sudita. Vamos. Vamos. ¡Eh! ¡Arranca! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez que la fruta se llega del campo, se vuelca, hay una volcadora automática, y se vuelca, es una pileta donde hay agua con hipoclorito de sodio. Después de ahí pasa a otro sector, en donde se le pone un detergente, y ahí empieza con unos rodillos y la fruta se empieza a lavar y a cepillar. Y después de ahí se pasa a un sector de fungicidas. Más que nada se le hace para que esa fruta, como va a llevar, tiene un recorrido de varios días, para que la fruta cuando llegue a la verdadería del consumidor, esté en condición. Una vez que recibió el tratamiento de fungicidas, pasa un túnel de secado, porque después, el próximo paso es la aplicación de seda, que es la que le da el toque final. Una vez que se seque, pasa una mesa de selección, y ahí se llega a una cajonera, donde están los embaladores, y de acuerdo al tamaño, se ponen en cajas o en caulas. En 30 segundos hice todo esto. Volvieron un poquito a las cámaras. No les extrañaban nada, ¿no? Bueno. La verdad que no. ¿La han pasado bien? Yo la pasé muy bien. Son encantadores los dos. Muchas gracias. Me encanta verlos apasionados por este proyecto. Se aprende mucho de ustedes. Bueno, me alegra, me alegra. Lo que pasa es que somos unos privilegiados, que hemos tenido la enorme suerte de hacer lo que nos gusta en la vida. Y eso hay que decirle gracias al Tata Dios. Hoy nos tocó a nosotros hablar de la naranja de ombligo de San Pedro, pero nosotros no podemos olvidarnos de los productores sanpedrinos que con mucho esfuerzo siguen haciendo todo lo necesario para producir más naranjas de ombligo para que disfruten todos ustedes. Prueba que te tenés que llevar. Muy bien. Esto es otro regalo para ustedes. Mirán para todos los cocineros. Muchas gracias. Muy bien. Esto fue un GPS diferente. Grandes productores. San Pedro naranjas. Gracias. De ombligo. Ahí está. Hoy conocimos un poco más sobre la producción de naranjas acá en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Volveremos a encender nuestro GPS para mostrarte a los grandes productores de la Argentina. Y finalmente nos vemos en el próximo.